Soy Rubén Fuentes de la Facultad de Informática del Grupo Gracia, ¿de acuerdo? Y aquí a mi lado tengo, preséntate. Hola, pues yo creo que también nos conocemos. Soy Tamara Bueno de la Facultad de Ciencias de la Información, colaboro con el Grupo Gracia y soy codirectora del Grupo Museo y Más Demás. De la Facultad de Ciencias de la Información. Bueno, pues nada, hoy os vamos a hablar, como ha dicho Papo, de un proyecto que ha terminado, está recién terminado, de hecho hemos terminado justo en junio, ahora estamos con lo que sería la fase de justificación con la Comisión Europea. El proyecto se llama RISE, ahí tenéis un poco el significado del acrónimo, que viene a significar un poco reformulando las estrategias de atención e inclusión para desplazados forzosos y particularmente, y ya veremos el porqué, para lo que considerábamos personas o grupos particularmente vulnerables dentro de esos desplazados forzosos. RISE, hemos de deciros que es un proyecto multidisciplinar, ¿de acuerdo? Con lo cual es un proyecto que de hecho, la parte de digamos que sería investigación informática es pequeña dentro de lo que sería el contexto completo del proyecto, que es un proyecto de investigación sobre todo en ciencias sociales. Este proyecto viene de una call específica, de una propuesta, de una llamada para proyectos específica dentro de lo que serían los proyectos Horizonte 2020, el programa marco que acaba de terminar de la Comisión Europea, que estaba orientado a proyectos sobre migraciones. Entonces, bueno, un poco, todos sois conscientes de la problemática, digamos, que sucede en torno a las migraciones y a los desplazados forzosos. Digamos que son, digamos, oleadas que se suceden, causadas por diferentes, digamos, problemas a lo largo del mundo. Cuando nosotros estábamos elaborando la propuesta, digamos, el foco, la principal fuente de este tipo de refugiados hacia la Unión Europea provenía de lo que era la guerra en Siria. De acuerdo, pues bueno, todos tenemos imágenes de lo que era la llegada masiva de aquellos refugiados, especialmente a través de Turquía y de Grecia. Hoy en día, pues, hablamos más de lo que sería la guerra en Ucrania y los refugiados que están llegando desde allí. Un poco, digamos, en este contexto, es un problema creciente, de acuerdo, las cifras de lo que sería ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas relativa a los refugiados, pues nos hablan de unas cifras que están en continuo crecimiento. Y quizás lo que sería esta última oleada de refugiados, que sería la que corresponde a la guerra de Ucrania, es la que ha tenido, digamos, una reacción como más masiva y positiva por parte de lo que sería aún la Unión Europea. Para que nos hagamos una idea, la Unión Europea, y seguramente es una cifra que ha crecido porque está desde mediados de este año, había movilizado 17 billones de euros de fondos europeos, pues, para la atención de los diferentes aspectos de lo que serían los refugiados procedentes de Ucrania. De acuerdo, pues hablábamos de recepción, de atención, de integración. Casi todos los países europeos, o que forman parte de la Unión Europea, tienen ya programas en marcha destinados a atender a este tipo de oleadas de refugiados. Y nuestra propuesta partía de la percepción de que estos programas, en general, son demasiado generales. Con demasiado generales queremos decir que tratan un poco a todos los refugiados que forman parte de estas oleadas un poco de la misma manera y como si tuvieran las mismas necesidades y las mismas características. Pues, les proporcionan, por ejemplo, un primer refugio, luego les proporcionan programas, no sé, de idiomas relativos al sitio donde se los recibe, etc. Y cuando, digamos, grupos que son tan heterogéneos, los tratas todos de la misma manera, el problema que tienes es que estás descartando, ignorando, o pasando por alto las características especiales de grupos dentro de esos grupos. Y, particularmente, esto afecta a lo que serían los grupos más vulnerables. Pues, si considero que todos los refugiados provenientes de Siria tienen el mismo perfil que más o menos corresponde, vamos a decir, una clase media con estudios medios procedentes de una zona urbana, etc., estoy ignorando, por ejemplo, qué pasa en el caso de mujeres con menores, que son un grupo particular, digamos, dentro de esos refugiados. Lo que pasa con, por ejemplo, menores no acompañados, personas que tienen, digamos, una cierta discapacidad, o personas que tienen una enfermedad crónica, personas que son, a lo mejor, ancianos, que no tienen, a lo mejor, un nivel de estudios elevado, etc. Al tratarlos, digamos, bajo ese prisma demasiado general, ignoran sus características y, entonces, no los trato, digamos, atendiendo a sus necesidades específicas. Y cuando son, precisamente, los grupos que se encuentran en mayor riesgo y que tienen mayores posibilidades, seguramente, de sufrir todo tipo de problemáticas específicas en lo que sería el tránsito y cuando llegan al país de acogida. Y, además, esos programas de asistencia, pues, están teniendo un impacto reducido porque no están atendiendo a esas necesidades específicas. Entonces, lo que trató, digamos, el proyecto RISE es, precisamente, de abordar cómo serían estrategias efectivas para la atención e inclusión de esos grupos particularmente vulnerables dentro de las personas desplazadas forzosas. Bueno, nuestra hipótesis de partida era que si quiero hacer estrategias que realmente sean efectivas, necesito, primero, considerar cuáles son esos grupos particularmente vulnerables, lo que nosotros caracterizábamos dentro de contextos de vulnerabilidad. Necesitábamos ajustar las estrategias a las características y necesidades específicas de esos contextos de vulnerabilidad. Este era un proceso que requería la participación activa de todos los interesados, todos los stakeholders, pero muy particularmente de las personas desplazadas forzosas. Eso es FDP. La participación, digamos, efectiva en todo el proceso de diseño de las estrategias, ejecución, evaluación y revisión de su impacto. ¿De acuerdo? Y, digamos, que con todo ese proceso lo que queríamos era generar lo que vais a ver el acrónimo muchas veces en la presentación, las TAIs, que son las estrategias de atención e inclusión particularizadas. Es decir, estas TAIs iban a tener, digamos, un mayor impacto en los grupos vulnerables y en las sociedades de acogida para atender las necesidades de lo que sería esta atención a los grupos desplazados forzosos. Bueno, ¿cómo realizamos la investigación de todos estos elementos novedosos? Pues, bueno, veréis luego un poco el esquema, pero esencialmente empezamos identificando lo que serían estos grupos vulnerables entre los desplazados forzosos, los VGs, para, digamos, a partir de su estudio, caracterizar qué era un contexto de vulnerabilidad y cuáles eran las características importantes a la hora de definir ese contexto de vulnerabilidad. Para ese contexto de vulnerabilidad íbamos a crear esas estrategias de atención e inclusión particularizadas. Todo este proceso se desarrolló, vamos a ver también más detalles un poquito después, en siete experimentos, en siete pilotos que se desarrollaron en siete países diferentes, un poco para dar esa visión, digamos, amplia de lo que podían ser contextos de vulnerabilidad y estrategias. Y con ello íbamos a extraer una serie de conocimiento que, por supuesto, reutilizamos dentro del proyecto para refinar todos estos elementos y, al final del proyecto, para generar recomendaciones para diferentes interesados, a diferentes, digamos, niveles, pues, administración, proveedores de servicios, desplazados, etcétera, que cristalizan, además, no solo en recomendaciones, sino también en una metodología para aplicar todos los resultados del proyecto y, como elemento clave de nuestra estrategia de sostenibilidad, un observatorio vinculado a StarStights donde pudieran seguir colaborando investigadores, proveedores de servicios, administraciones, etcétera. Y como elemento transversal, un poco tratando de soportar todos estos elementos, una plataforma software, que también vais a ver el acrónimo un par de veces en la presentación, que es el CRIOS, la plataforma o el software colaborativo en línea para la innovación e investigación colaborativa. Bueno, digamos que formaba parte de los requisitos del COL, pero de la llamada, digamos, a propuestas de proyecto de la Comisión Europea, pero también era interesante, desde el punto de vista del fenómeno que se estudia, tener un consorcio que abordara países de origen de refugiados, tránsito y destino. Nosotros en su momento, digamos, dejamos fuera lo que serían países específicamente de origen de los refugiados, porque en nuestro caso eran países en guerra, ¿de acuerdo? Pues Siria, Irak, que no estaba en guerra, pero tenía una situación muy conflictiva y en los cuales iba a ser muy difícil, digamos, que las instituciones pudieran colaborar activamente en el proyecto, pero también desde el punto de vista de la seguridad de los participantes en el proyecto, pues era una zona conflictiva. Con lo cual nos centramos en países que eran de tránsito y destino de esos refugiados. Podéis ver que tenemos, dentro de lo que serían países de tránsito, digamos, también acogida, en el oriente próximo teníamos Jordania, Líbano y Turquía, y luego en Europa teníamos España, Italia, Hungría y Finlandia. Casi todas las instituciones que participaban en el proyecto eran universidades, aunque Menedec en Hungría es una, lo que podríamos llamar un proveedor de servicios, es una ONG que se dedica a la atención a refugiados y UNIMED es una, bueno, CHESI es también una organización, una ONG, pero centrada en investigación y UNIMED es una asociación de universidades, ¿de acuerdo? En todo caso, en todos los países, todos los participantes, fueran universidades o ONGs, colaboraban estrechamente con otras organizaciones que respondían a los otros perfiles. Así, por ejemplo, en España, la Universidad Complutense colaboraba con organizaciones que eran proveedores de servicio un poco para proporcionar toda esa visión. De los experimentos que os comentábamos antes de los pilotos, todos los países, digamos, ejecutaban un piloto de manera que pudiéramos tener esa visión, digamos, heterogénea sobre cuáles eran las necesidades de los diferentes grupos, sociedades de acogida, etcétera. Con lo cual, teníamos pilotos en Jordania, Víbano, Turquía, Italia, España, Hungría y Finlandia, cada uno con necesidades específicas. Bueno, muy brevemente, pues, para que os hagáis una idea de la complejidad del proyecto y cómo se organizó, pues, bueno, nuestro objetivo general se plasmó en ocho objetivos específicos que daban lugar a 15 resultados, digamos, esperados desde el punto de vista de la propuesta. Hay nueve paquetes de trabajo, 27 tareas dentro de esos paquetes de trabajo, creo que tenemos una ciencia un poco más alta, 39, digamos, entregables para la Comisión Europea y 20, digamos, hitos intermedios de control con la Comisión Europea. El esquema un poco del proyecto y es una cosa compleja con lo cual os lo voy a explicar muy brevemente. Esencialmente, digamos, había un paquete de coordinación metodológica que era el paquete 3 que, digamos, coordinaba la Complutense. Ese paquete coordinaba otros tres paquetes, digamos, metodológicos que se centraban en el 4 en lo que antes habíamos hablado de contextos de vulnerabilidad o lo que sería el perfilado o caracterización de la vulnerabilidad. El paquete 5 se centraba en la parte de definición y diseño de las estrategias de atención e inclusión personalizadas. El paquete 6 se centraba, digamos, en la parte de evaluación o de criterios de evaluación para los elementos anteriores. Tamar os va a contar luego un poco más acerca de todos estos paquetes. El paquete 6 era el que gestionaba los experimentos, los pilotos donde se recopilaba, digamos, información para todos los paquetes metodológicos y se testaban los diferentes resultados metodológicos de lo que sería el proyecto. Todos esos resultados de los test y de la metodología, etcétera, se integraban, digamos, en el paquete 3 para dar, digamos, lo que sería la metodología, digamos, global. Y luego había una serie de paquetes transversales. El 8 gestionado también por la Complutense que se centraba en el desarrollo de las herramientas software. El 9 que era el paquete de diseminación, luego, digamos, el paquete 2 que era el paquete de gestión y desde el punto de vista de la Unión Europea, porque, digamos, se trataba con grupos particularmente vulnerables, había un paquete inicial de requisitos y gestión ética que era el paquete 1. ¿De acuerdo? Entonces, un poco, digamos, esa era toda la estructura y veis varias iteraciones porque, digamos, se organizó todo el proceso en varias iteraciones que tenían un foco no exclusivo en, digamos, aspectos que se debían ir obteniendo para todos los elementos. Perfilado, TAI, estrategias de atención e inclusión y, posteriormente, lo que sería la análisis. Bueno, digamos que la hipótesis de partida que habéis visto, digamos, inicialmente era esa parte de adaptación, digamos, a lo que sería la evolución de las particularidades de los diferentes grupos, pero también la evolución de los grupos de refugiados y de las sociedades de acogida y un poco, bueno, el proyecto nos ha permitido experimentar en primerísima persona todas estas necesidades de adaptación. Empezamos con la guerra en Siria, hemos terminado con la guerra en Ucrania, por el camino hemos tenido que adaptarnos a todo lo que ha sido la pandemia del COVID que ha tenido un impacto pues muy elevado en todo lo que eran esas estrategias de atención e inclusión, bueno, hemos tenido también diversos asuntos en Líbano, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pues con diferentes problemas y hemos visto, pues bueno, un poco cómo cambiaban desde el punto de vista de las sociedades de acogida su perspectiva hacia estos SUA, su perspectiva respecto a los diferentes grupos que iban llegando. Y pasamos, os dejo con Tamara, ahora que os va a contar mejor que yo toda la parte de metodología aplicada en este proyecto. Bueno, pues teniendo en cuenta la hipótesis y objetivos que os ha comentado Rubén, hicimos un planteamiento metodológico que es bastante innovador y rupturista, triangula los modelos socioecológicos, la Action Research y la denominada RRI, Responsible Research and Innovation. Entendemos que esta metodología que ha sido groundbreaking ha favorecido que nos confundieran en el proyecto, ha conseguido que pudiéramos llegar a tener unos muy buenos resultados, pero también ha entrañado distintas dificultades por su complejidad que os iré comentando. Los modelos socioecológicos nos permiten investigar un determinado entorno de una forma holística, incluyendo distintas perspectivas y niveles de abstracción. Lo que hemos hecho aquí es estudiar tres niveles que están interconectados, el nivel micro que es el que se refiere a las características del individuo, temas de salud mental, discapacidad, etcétera. Las características también intrafamiliares, situaciones de dependencia, violencia, divorcio y situaciones también que son relativas a la comunidad, que se sufre discriminación, que no tenga soporte, etcétera. En el nivel meso identificamos cómo es su relación con las organizaciones, con los grupos locales, con la sociedad de acogida e investigamos los factores socioeconómicos, los educativos, los habitacionales, los laborales y nos permite hacer un buen diagnóstico en ese nivel. Y por último tenemos el nivel macro que sí que se corresponde con las políticas donde analizamos los sistemas de creencias, estructuras económicas como afectan a la población, creencias, etcétera. La Action Research es una metodología que nos ha ayudado mucho a personalizar, adaptar bien la investigación a los colectivos porque utiliza procedimientos que son dependientes del contexto en un entorno específico, en lugar de prácticas que son estandarizadas. Es muy interesante que permite una anticipación y reflexión durante el proceso que nos permite visualizar cuál es el impacto que vamos a tener en la sociedad y también reflexionar sobre los objetivos y valores subyacentes a la investigación y poderlo tener en cuenta en el corto, medio y largo plazo. Gracias a esta metodología la investigación es accesible a todos los stakeholders durante las distintas fases y también nos garantiza que el proyecto sea flexible, adaptativo, como comentaba, a las necesidades que los participantes van expresando a lo largo del proceso y esta metodología ha sido especialmente ventajosa en un momento como el que hemos pasado de la pandemia. En cuanto a la RRI, podríamos decir muchas cosas, una disciplina muy amplia, pero para sintetizar lo que hemos hecho es co-crear la investigación con los principales stakeholders durante todo el proceso, desde la fase del diseño, la fase de la implementación y la fase de la evaluación. Es una metodología que nos permite lograr resultados más completos porque tenemos la participación de distintos representantes de los stakeholders en todas las fases, pero claro, eso requiere mucho ejercicio de planificación y organización. Nosotros teníamos representantes de los responsables de las administraciones, investigadores, profesores, empresa, organizaciones no lucrativas que trabajan con los refugiados, específicamente en su mayoría trabajadores sociales y también a los propios refugiados. Y con ellos en cada país constituíamos lo que hemos denominado Action Research Units, ARUS, por su acrónimo. En cada país teníamos una ARU que se reunía bimensualmente y que ponía en marcha toda esta investigación que os estamos comentando. Seguimos. Sí, entonces, ¿cuál era la misión y las acciones en cada ARU? Contribuir a la investigación dando feedback, contribuir a la colección de, a la recolección de datos, seleccionar, adaptar, implementar y evaluar la TAIS, esas estrategias de atención e inclusión que no dejan de ser intervenciones sociales reales y que necesitaban irse adaptando, definir cuál iba a ser el roadmap de esas TAIS y luego, bueno, pues contribuir a los contextos de vulnerabilidad y a la definición de los contextos y a todo el resto de actividades paralelas que se iban desarrollando y esto ha sido muy interesante, ¿no? en cada ARU, gracias a esa riqueza de participación de todos los agentes sociales implicados se han ido desarrollando de forma paralela a nuestra investigación otras actividades de investigación y acción. Bueno, aquí os he señalado algunas de las frases más motivadoras para nosotros porque son muy positivas por parte de los stakeholders, ¿no? un proyecto muy motivador que además de detectar las necesidades ha trabajado e implementado las soluciones en el propio proyecto que esto es algo obvio pero infrecuente que gracias a ser un proyecto de investigación han adquirido claves metodológicas que les ayudan a su trabajo y que ellos no tenían que se ha generado una network que ha considerado diferentes voces incluyendo a los refugiados y que eso tampoco es lo común, ¿no? Nosotros investigamos colectivos pero no les incluimos normalmente en el proceso de investigación que gracias a nuestro proyecto pues han podido sistematizar mucho conocimiento y eso es algo que no sucede habitualmente en las organizaciones sociales y bueno que conocer a personas que tenían las mismas experiencias ha acrecentado pues su conocimiento también esto ha sido muy interesante, ¿no? Teníamos a trabajadores sociales de las principales organizaciones que trabajan con refugiados en España en nuestra ARU han llegado a colaborar con nosotros 34 de estas organizaciones a las personas refugiadas a las personas de las administraciones no existen foros donde ellos se junten y hablen de lo que les está pasando cada uno de su trabajo y del conocimiento que tienen desde sus distintas posiciones así que era algo que destacaban también sobremanera y bueno aquí os hemos puesto un pequeño el link a un pequeño vídeo que muestra el trabajo que hemos hecho en la ARU el objetivo de final de RAIS es diseñar estrategias para los más vulnerables entre las personas desplazadas a nivel internacional para la concesión de este proyecto diseñamos una metodología que triangulaba la Axiom Research los modelos psicológicos y la ARR lo primero que hacemos es contarnos con el colectivo y preguntar qué es lo que esperan de la investigación y cómo podemos responder a las necesidades que tienen hemos hecho una revisión de la literatura existente hemos contado con preguntas clave para el trabajo de campo qué queremos decir por inclusión y si hay alguna que se puede priorizar escuchar la voz de las personas y si hay alguna que sea algo que podemos hacer quiero aportar mi experiencia para ser flexible y adaptarse y estoy aquí para lo mismo aprender y conseguir romper con los estereotipos que existen muchas gracias por vuestra colaboración y por la participación que es tremendamente necesaria para este principio yo no sé si nos estáis escuchando es que solo veo la presentación y no veo a nadie Sí, sí Ah, vale, vale Como había puesto el mismo si habéis escuchado tranquila tranquila Estupendo, gracias Bueno, pues esta era un poco la dinámica de trabajo nos reuníamos bimensualmente y abordábamos todas las fases de investigación En cuanto a los contextos de vulnerabilidad ¿qué es lo que hicimos? Os comentaba Rubén que para diseñar estrategias de atención e inclusión personalizada necesitábamos conocer cuáles eran esos contextos Exploramos esos contextos en cada país y finalmente llegamos a identificarlos y a ofrecer un catálogo a la Unión Europea para que tengan en cuenta con mucha definición en que consisten en los distintos niveles esos contextos Pero no nos queríamos quedar ahí sino que nos parecía interesante llegar a una definición operacional de contexto de vulnerabilidad porque eso serviría a otros investigadores de cara a poder identificar contextos de vulnerabilidad en un tiempo y en un lugar determinado Entonces lo que hemos hecho es proveer una serie de cuestiones concernientes a los distintos niveles para que cualquier investigador se pueda fijar sobre esos puntos y llegar a la identificación de un contexto de vulnerabilidad Y después hicimos un análisis de cómo se interrelacionaban esos distintos niveles y dimensiones para complementar la definición operacional En cuanto a las estrategias de atención e inclusión personalizadas es evidente que necesitamos adaptarlas a cada ecosistema y que por ello las TAIs que hemos llevado a cabo son diversas dependiendo del contexto de vulnerabilidad al que se están dirigiendo Si queréis os puedo comentar algunas de ellas En Finlandia por ejemplo se realizaron dos pilotos paralelos Uno consistía en una plataforma multilingüe dirigida a un grupo que era vulnerable en ese contexto el de los hombres musulmanes en riesgo de exclusión social y otro de los pilotos consistió en un servicio de apoyo para el cuidado de niños igual de familias que están en situación de vulnerabilidad En Hungría como se trata de una ONG compuesta por trabajadores sociales ellos lo que necesitaban era un toolbox de monitoreo de esos contextos de vulnerabilidad para poder dar respuestas concretas En Italia se trabajó en el proyecto You Can Learn con mujeres que habían sido víctimas de tráfico de seres humanos En Jordania se trabajó dando aporte dando soporte psicológico y también financiero legal a distintos grupos que estaban excluidos y que no y que tenían una mayor dificultad debido a estas carencias para la inclusión social En Líbano se trabajó el tema de la salud y bueno como además fue concomitante la pandemia fue muy interesante porque se implementaron muchas de las estrategias fue muy útil la implementación de muchas de las estrategias En España trabajamos en una formación en autoempleo para mujeres subsaharianas que habían recibido que habían sido víctimas de violencia y en Turquía se trabajó en distintas medidas de integración social para grupos vulnerables dentro de los desplazados de los esfuerzos Fue interesante también el trabajo de evaluación de estas estrategias ¿no? Igualmente teníamos que aplicar nuestra metodología entonces a los tres cross-analyses que realizamos acudieron responsables de todos los stakeholders importantes que habíamos identificado ¿vale? y se evaluó entre rondas por lo tanto nos permitió que siempre detectáramos que era lo que no estaba funcionando en la TAIS y cómo podíamos mejorarla hasta llegar al nivel de idoneidad que se había planteado en un principio entonces bueno pues me parece que es útil tener estos criterios de evaluación para cualquier práctica de intervención social a lo que hemos conseguido abstraer en conjunción con todos los stakeholders ¿no? se refieren a la accesibilidad de la intervención por parte de los beneficiarios a su aceptabilidad como la perciben si realmente resuelven sus necesidades al empoderamiento de los colectivos a la viabilidad de la propia estrategia a las capacidades si fomentan una autonomía en el grupo con el que se está realizando la práctica la inclusión la capacidad en cuanto a si desarrollan las habilidades de los beneficiarios y la competencia en cuanto a si desarrollan las habilidades de los que estamos proveyendo esos servicios bueno muy brevemente bueno digamos dentro del proyecto se planteó en lo que sería el paquete de trabajo 8 el desarrollo de una plataforma software que de alguna manera fuera capaz de soportar los trabajos que se iban determinando dentro del desarrollo de la metodología digamos que esta era una tarea altamente exploratoria porque pensad que digamos desde el principio había que identificar todos los resultados de investigación que habéis visto los contextos de vulnerabilidad las estrategias de atención de inclusión dotarlos de una metodología desde el punto de vista de las ciencias sociales y después determinar en ese contexto qué era útil y se podría digamos soportar con herramientas software para las personas que estaban trabajando con esos elementos con lo cual bueno digamos todas las herramientas que un poco fuimos capaces de crear durante el proyecto software para soportar ese trabajo se agruparon dentro de o bajo el paraguas de una plataforma software que nosotros hemos llamado CRIOS una plataforma colaborativa CRIOS es un desarrollo que sigue bueno que está ha ocurrido durante el proyecto pero va a seguir vivo a posteriori porque de hecho estamos trabajando todavía en digamos algunos elementos adicionales y tiene tres tres componentes principales ¿de acuerdo? por un lado digamos tiene una plataforma colaborativa donde esencialmente lo que damos es la posibilidad de que esos grupos que están trabajando dentro de de un determinado contexto elaboren digamos información para ese contexto y digamos las correspondientes estrategias sobre todo está centrada en el desarrollo colaborativo de información con particular atención al hecho de que se trabaja con información que es altamente sensible para los colectivos involucrados con lo cual un poco pretendemos que puedan hacer sus propias instalaciones que nos se transmita a terceros etcétera digamos que esa sería la parte de colaboración hay una parte importante también de localización de información específica para los participantes por eso tenemos un motor de búsqueda digamos que particularizado para buscar documentos bajo ciertos perfiles pues porque no es lo mismo el perfil del trabajador social que el del refugiado pueden estar buscando información en diferentes idiomas etcétera y hay una tercera pata que sería una suite de análisis que proporciona servicios de análisis de información sobre todo cualitativo pensad aquí por ejemplo lo que hay ahora disponible son herramientas sobre todo de anonimización y de extracción de información de documentos todas ellas son tareas que de acuerdo con lo que hemos ido extrayendo durante lo que ha sido todo el proceso realizan habitualmente de una forma manual las personas que trabajan en el área y nosotros sin pretender sustituir completamente digamos a sus expertos lo que pretendíamos era reducir su carga de trabajo dentro de lo que serían todas estas todas estas actividades ¿de acuerdo? pues bueno seguimos con los resultados principales bueno en cuanto a los resultados principales hemos conseguido proveer una novedosa definición operacional de contextos de vulnerabilidad hemos aportado el análisis mediante un catálogo de esos contextos a la Unión Europea hemos implementado las estrategias de atención inclusión personalizada y también hemos hecho un catálogo para que se pudiera distribuir y conocer hemos abstraído los criterios de evaluación de estas estrategias hemos elaborado una metodología que sirve para poderlas desarrollar y hemos llegado también a elaborar unas policy recommendations que son muy específicas gracias a los modelos socioecológicos diciendo este es el problema esta es la forma de abordarlo y esta es la solución que proponen los estifones en el ámbito sociosanitario de educación económico entonces realmente si se quiere aplicar entendemos que puede ser muy útil ese análisis después la herramienta software que os ha comentado Rubén y por último el observatorio que nos permite dar sostenibilidad a este proyecto algo que en muchas ocasiones cuando termina la financiación nos pasa que nos quedamos sin poder continuar el proyecto y todo el trabajo que se ha ido haciendo en cuanto a los principales indicadores hemos alcanzado a 3.500 personas redondeando esto es algo que a mí me fascina de nuestro trabajo ¿no? cómo a partir de una idea podemos ay perdón 3 millones he dicho 3 millones cómo a partir de nuestro trabajo podemos llegar a no sé a influenciar ¿no? a tener un efecto en tantas personas hemos organizado muchísimas actividades aquí dice 275 o alguna más una conferencia final o una una conferencia que se llama Research for Change que fue una especie de congreso online 153 Aru members en 7 países bueno todas las personas que han participado en la TAIS resultados 43 resultados de investigación que están en Open Access los 7 módulos de training también de los distintos temas que iban siendo necesarios ofrecer training y que están disponibles en Youtube y algo que me parece muy importante un documental y un webdoc que está ya seleccionado en 17 festivales y que nos han premiado en 5 si queréis os pongo os podemos poner el trailer porque como ejemplo de divulgación científica me parece que es interesante porque en muchas ocasiones lo que hacemos bueno pues queda dentro de nuestros foros pero no alcanza un público amplio bueno después todos tenemos tantos años de amistad pero tú nunca me has conversado como llegaste aquí no sé si el sonido está escucháis el sonido pero cuéntamela se oye un poco bajo pero se oye un poco bajo Cuando he pedido refugio a quienes están, he sofrido mucho. No aceptan mi enfermo. Y bueno, del sufrimiento estoy suficientemente. Creces insensible a las noticias de la guerra, la corrupción, el narcotráfico, muertos en el mar, todo parece tan ajeno hasta que el destino te sacude. Y bueno, pues este es el tráiler del documental. Y ahora comentaré un poco más porque me parece interesante que avancemos hacia nuevas formas de divulgación científica. Es una de las lecciones aprendidas. En primer lugar, la deseabilidad o idoneidad de las metodologías participativas, porque dentro de que son muy complejas y nos requieren una gran inversión económica de tiempo, hemos tenido que ir añadiendo, cambiando partidas de presupuesto porque no estaba estimado que nos fuera a llevar tantos recursos, nos permite minimizar los sesgos que tenemos como investigadores y realmente alinear nuestra investigación con las expectativas y con las necesidades que tienen esos actores sociales. Y luego la sostenibilidad. Ahora estamos con la ARU trabajando en dos propuestas de proyecto, porque ya se han creado unos vínculos durante todo el proceso. Otra lección aprendida, hemos aprendido mucho, pero hemos abstraído aquí solamente tres puntos. En cuanto a la interdisciplinariedad, yo desde que empecé a trabajar con los investigadores de ciencias informáticas, me parecía al principio que éramos como especies distintas, muy difícil en cuanto al lenguaje, las formas de trabajo, pero cada vez estoy más contenta porque creo que merece la pena que hagamos ese esfuerzo por entendernos y abordar las problemáticas de forma conjunta desde esas perspectivas que al final son necesarias para lograr una complementariedad. Y bueno, como dice el proverbio, no sé de dónde es, lo de que uno desde su propia disciplina llegaba antes. Si quieres llegar rápido, ves solo, si quieres llegar lejos, ve a acompañar. Pues si quieres llegar lejos, hay que ser interdisciplina en los proyectos. Al final digamos que se trata de problemas muy complejos que tienen una derivada social muy importante y entonces siempre requiere que te consideres muchas perspectivas que son complementarias. Pero ese considerar las perspectivas muy complementarias no es algo que se construya de la noche a la mañana. ¿De acuerdo? Requiere, digamos, hay todo un proceso detrás en el cual, digamos, esos perfiles van aprendiendo, se van conociendo mutuamente, van aprendiendo cómo funcionan las otras disciplinas, los otros perfiles, etc. Y solo, digamos, cuando se alcanza un cierto nivel de comprensión, de interacción, etc., digamos que se puede dar el salto en el que el proyecto, la investigación realmente se convierte en interdisciplinar. Si no, siempre hay sesgo hacia alguna disciplina, unos que lideran y otros que siguen, etc. Y entonces, digamos, el proyecto se convierte, si haces eso, el proyecto se convierte en el proyecto de una disciplina o de un perfil y no el proyecto realmente interdisciplinar. Sí. Y luego, en cuanto a la transferencia de conocimiento a la sociedad, esto que se habla tanto, desde mi punto de vista, necesitamos avanzar mucho como investigadores y como organizaciones. La Unión Europea nos ha dado dos millones y medio de euros para hacer esto. Y yo dudo mucho que implemente todos los resultados y hallazgos que hemos tenido en esta investigación. Porque ahora nosotros lo hemos puesto a su servicio, pero no creo que haya voluntad para hacer eso. Como que las organizaciones, que son tan grandes, e incluso también otras instituciones, encargan estudios, pero luego no queda claro cuál es la aplicación real de esto. Sobre todo creo que sucede esto en el campo de las ciencias sociales, que es el que conozco yo. Entonces, que avancemos hacia nuevas formas de diseminación, como por ejemplo la divulgación científica mediante documentales, nos permite que los principales resultados y conclusiones de nuestra investigación sean llevados a foros muy amplios. Nosotros no estamos yendo a festivales de divulgación científica, estamos yendo a festivales generalistas. Y ahí hemos logrado tener, eso sí, hay que hacer bien el producto final, pero hemos logrado tener una gran aceptación de muchos festivales, tanto nacionales como internacionales. Y premio muy interesante, nos han dado el premio al festival de Sidney, entre otros. Y ahí nosotros estamos pudiendo mostrar nuestra investigación al gran público y después establecen foros de debates paralelos en universidades, institutos donde nos están invitando, ayuntamientos y otro tipo de sedes. Entonces, me parece que es una lección aprendida el que podamos explorar nuevas formas de transferencia de conocimiento a la sociedad, ya que llegamos a tener estos resultados que sin duda son relevantes para la sociedad. Aquí terminamos la presentación.